La inauguración oficial de la Soul Ham Cup se ha celebrado en el Marbella Arena y ha contado con la presencia del presidente andaluz Juanma Moreno, que ha valorado el impacto económico y mediático del mayor evento de golf femenino del planeta. Bueno, estamos hablando del mayor acontecimiento del golf femenino en el mundo, que supone 85.000 espectadores, con un retorno de 500 millones de euros en la Costa del Sol Andalucía y con prácticamente casi también 500 millones de espectadores en el mundo. Por tanto, es un acontecimiento de primerísimo nivel que hace la marca Costa del Sol, la marca Málaga, la marca Andalucía, la pone completamente en el mundo y estamos muy satisfechos porque van a pasar por aquí en estos días personalidades de todo tipo, del mundo deportivo, social, económico y en definitiva una referencia al deporte en Andalucía. Nos sentimos muy orgullosos de que se pueda organizar aquí. En lo deportivo, las capitanas de los dos equipos, Susan Peterson y Stacell Lewis, anunciaron por su parte el orden y composición de los primeros cuatro partidos por parejas. La competición comienza este viernes 22 y concluye el domingo 24 en la finca Cortesín de Casares.